Subir los centrales. Espera un poquito, espera un poquito, que suban, que les de tiempo. Vamos a intentar que acabe en banda y se centra, ¿va? Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ahí está! ¡Pah! 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 ¡No te creo! Puta vida, tío. Dios. Que regalia, tío, que cago en mi vida, nos puede caer en un robotico de mierda. Menos vacas y teno mala suerte. Buena. Esa, esa, por abajo. Ha pasado. Oh, vaya duelo. Vaya duelo, eh. Una vez que te creo yo el hueco, ¿cómo no va? No pasa. Dios de la real, aquí hay conflicto. Buena. Buena. Qué buena esa. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Joder, vaya gol tú. Tremendo. Ahí está Reb. Qué bien ahí los dos, eh. Desde que se ha puesto gordo el cabrón. Qué buena, tío. Qué bien. Qué bien. Enorme. El Mocking, esa es por abajo. Qué bien. Qué bien todos, tío. Qué guau, qué guau, qué guau, loco. Eres un ostro. Parió, tío. Llevargo ya, eh. Qué buenísimo. Buena, bien. ¡Ay, mi madre! ¡Qué buenísima! Ahí está mi gordito. ¡Qué bien, Rem! ¡Buena, gordito! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Iván, también! ¡Bien, bien! Todo bien. ¡Buena, Rem! ¡Qué grande, Zapa! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Enorme! ¡Grandes! ¡Enorme! ¡Que no me cambia la cámara y te voy a casa ciegas! ¡No sé dónde! ¡Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero tú no te... O sea, eso es, pero... No te digo que no te muevas, pero... No vayas a correr ahí, te quedas más solos por esa zona, ¿vale? ¿Sabes que si le da la pantalla de en medio, se conde de cámara, ¿no? Sí, sí, claro, pero es que hay algunas tomas que no me dejaba... Sí, en las de fuera de juego y faltas, cuando van a sacar no te dejes a cambiar. Buena, chaval, el ejercicio. ¡Apa! Estoy por aquí. ¡Qué buena, Reu! Cambiamos. ¡Qué bien! ¡Qué buena! Yo creo que ha tirado a puerta y le ha salido así de mal. Sí, tirada, ha tirado a puerta. ¡A la juego! ¡Ah, sí! Seguimos, seguimos. Estamos bien ahora. ¡Rápido, abajo! ¡No lo como! ¡A la banda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Muy solo, eh! No te he visto, no te he visto. ¡Dime! ¡Vale, vale, vale, va! ¡Ren, rem, rem, rem! ¡Chale! ¡Tremendo! ¡Vamos, mi gordito! ¡Al partido! ¡Aquí me lo va! ¿Qué, yo? Sí. Yo digo, ahí va el zapatino. ¡Dime el tirado, pero no digo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Menudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Denormis! ¡Madre de Dios! ¡Qué grande, chaval! ¡Es que no lo ha hecho mal! ¡Ha liado el portero! ¡Han liado el portero! ¡Han liado el portero! ¡No lo tiene! ¡Buena, fue a soltar! ¡No lo ha hecho! ¡No consigue controlar ese balón! ¡Cambio de posesión! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí intenta sacar, pero sigue el pelito! ¡Vale! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro 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 que sí! ¡Madre mía! ¡Mira, todos los rebotes le están caeriendo! ¡Sí, sí! ¡A nosotros ninguno! ¡Buena! ¡Eso, buenísimo! ¡Vamos! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Buena! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Oh, puta madre! ¡Qué poco! ¡Buen pase! ¡Hacía! ¡Buen pase! ¡Por qué ha sido por alto! ¡Si lo llegas, es por abajo! ¡Qué horrible! ¡Buena, buena! ¡Buena! Buena norma chavales Buena Que grande Vamos Vamos patrón Yo me he cagao, he visto que es porque esta teletransportada Digo ya la he parado Bien Ren bien Bien patrón Chupa cámaras Chupa cámaras Chupón Chupa cámaras Ya empezamos con los Véalo, no sabe para donde va Donde estoy Estás perdido Toma, coa Ya empezamos con los Lolo Ya empezamos con los Tío Al final la contra se queda en nada Buena El balón cambio de dueño Vamos El link ha funcionado el link Buena Buena chaval Se le ha quedado lo de patrón Ni quiera No tío Otra no tío Otra no tío Siempre es mismo ¿Qué pasa con estos árbitros ¿Qué pasa con estos árbitros tío? Buen apunte de los de uno menos Para que se sienta culpable ese No se le ha quedado No se le ha quedado No se le ha quedado Intento llegar, intento llegar Buena jugada Buena jugada Enorme Enorme Buena jugada ahí Esa es Vamos 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 patrón Vamos Buena jugada Al hijo para el Kaka Si si Buena Ahí ahí Que emotivo Buena rosa Pum Dios Lo meto para adentro Mira buena Rem Vamos Es increíble Chenova No te creo No te creo No te creo No te creo Hostia Está bien Buena entrenamiento chavales No He podido zapa tío Está bien No está bien Kevin tío No te creo 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 ¡Suscríbete al canal!